¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Willax Noticias, a gusto. ¿Cómo están Maricel? Muy buenas noches, vamos con los titulares. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salazarena, se aseguró que denunciará a Salatiel Marrufo y llamó perdedor a Julio Castiglioni. En minutos escucharemos justamente la respuesta del abogado. Hoy conoceremos detalles sobre las partidas jugosas de las ONG internacionales. Inyectan algunos medios de comunicación afines a ideologías que intentan influenciar en el plano educativo, ambiental, minero y político. En San Martín de Porres, un policía quedó gravemente herido luego que delincuentes le dispararon al momento que intentaban evitar ser intervenidos. ¿Y vamos a hablar de Perú? Hablemos de Perú, pero se lo dejamos a Eddie Fleish. Con todo eso, regresamos tras la pausa que hacemos en estos instantes. ¡Gracias! ¡Gracias!